Hoy día tuvimos un día alegre y maravilloso con la gran, espectacular, la brujita que llegó en su bote, en su auto, porque con ese también rema, porque con ese rema pues, por supuesto, es un auto, es una escoba y ella se llama Blanche, gracias por venir. Y también hicimos este plato maravilloso, que es una ensaladita gringa, que las chiquillas averiguaron en Wikipedia de dónde venía y nos dijeron de dónde venía. Hicimos también con unos tutitos de alas. Por favor, señor director, tan lindo que volvió de vacaciones, ponga la receta en pantalla ya. Sabores gringos, coles low, con pollitos barbecue, un repollo, dos zanahorias, una taza de pasas sultanas, un sobre pequeño de mayonesa y limones. Aparte, necesitamos para estos sabores gringos, media taza de vinagre blanco, media taza de azúcar, una cucharada de mostaza, doce trutos de ala, una rodaja de piña en conserva, media taza de ketchup. Y también necesitamos una salsa de tomate, un cuarto de taza de vinagre tinto, salsa inglesa, aquí cacho de cabra, maicena, sal y pimienta. Todo eso que usted anotó, señora, lentamente, es necesario para hacer esta receta que se hace aquí en este programa, que se llama Sabores que cocinamos hoy, con las pantallas de... ¡Sola Latina! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!